Bueno, yo soy Valeria, tengo dentro del equipo de mediación comunitaria, tengo la responsabilidad de acompañar procesos educativos y generar ciertos insumos a nivel de investigación para apoyar también a nivel educativo. Mi nombre es Alejandro Ceballos, estoy en la coordinación del equipo de mediación comunitaria, que es un equipo que trabaja en una oficina con tres áreas principalmente, la investigación educativa, la agricultura urbana en el programa La Huerta, el diseño de arquitectura participativa y que desde esos campos intenta dar soporte, herramienta a un mediador comunitario en los cinco museos de la fundación. Institucionalmente, la mediación comunitaria es bastante joven, tiene tres años, pero creo que es un proceso y una apuesta para pensar la relación entre comunidades e instituciones culturales desde el marco del diálogo, la colaboración sostenida sin preconcebir agendas de trabajo con la comunidad, sino en un intento de construcción más colectiva, que no necesariamente es coincidente con los intereses o con la agenda misma del museo, sino siempre la agenda es incierta y va construyéndose con las agendas y las urgencias en el territorio. Dentro de las estrategias está mucho como si la parte de negociación, construcción, comprensión del tiempo es como muy importante para nosotros y tal vez también eso implica las tensiones dentro de nuestro trabajo con la institución y con estas agendas que siempre se negocian. Y creo que ahí, igual, obviamente desde mi perfil, como desde la educación, creo que también eso es una herramienta, metodología que se va construyendo importante, como las posibilidades de imaginar educaciones, pedagogías en nuestras prácticas. Sí, lo que se me quedó hace un rato, y es que a mí siempre me interesa como desmarcarnos de la noción de gestión social o de proyecto comunitario extramuros, porque históricamente en nuestro contexto han sido programas que son preconcebidos y que se despliegan en el territorio y que consiguen unas participaciones desproblematizadoras sobre el debate en las comunidades, en los territorios. Entonces, sí hay un intento grande de reconocer cuál es la urgencia en el territorio y cómo eso se negocia y cómo eso aprovecha la infraestructura y los capitales de las instituciones culturales. La primera cosa que se me ocurre es la cuestión del ritmo. Las instituciones culturales o los museos, las salas expositivas, la lógica curatorial, maneja ritmos muy intensos y las agendas son muy urgentes. Y para estar trabajando con comunidades, los ritmos son distintos. Y muchas veces empatar eso supone una tensión, se manejan muchas incertidumbres en el proceso y mucho riesgo al fracaso y no es fácil entrar en un formato expositivo, entrar en unos plazos administrativos financieros como generalmente funciona una institución cultural. Gracias por ver el video.